Mientras que la Municipalidad de Encarnación sigue con los trabajos de reacondicionamiento de galería de artesanos, los trabajadores del sector se encuentran bajo improvisados toldos, ofertando sus productos. Cada fin de semana solemos estar acá precariamente, digamos, hasta que se termine nuestro paseo artesano, que es acá ahí enfrente. Estamos vendiendo un poco la tercera niña para los turistas. Tenemos varias opciones para los turistas. Tenemos a partir de llaveros a partir de 5.000 guaraníes, que son piro grabado, digamos, algún recuerdo, recuerdo de la playa San José, algún nombrecito también, todo personalizado, digamos. Gracias a Dios estamos vendiendo ahora. Comenzamos con la temporada y están viniendo los turistas. Solemos estar los fines de semana, solemos estar acá. Y hay un poquito de movimiento, gracias a Dios. Solemos tener muchos turistas a partir de los viernes, viernes y sábado, domingo, lo que tenemos mucha gente. Nosotros hace 11 años que estamos trabajando acá. Fui una puntera en esto porque en un momento dado me invitaron para... Mi marido se dedica a esto, es todo serigrafía. Se puede notar, es serigrafía artesanal. Se hace de a uno, hace cinco o seis colores de a uno. Entonces pasa a ser serigrafía artesanal porque después está la sublimación. Eso no es artesanal. Entonces, nosotros nos dedicamos a esto. Aparte de eso, mi esposo hace cosas de impresiones en recuerdo. Eso ya va a la parte de recuerdo. Estamos acá con mi esposa y yo soy el que le realizo todos los trabajos de impresión por remera. Hacemos recuerdos de encarnación porque la gente que viene quiere llevar recuerdos, quiere llevar remeras, tazas, llaveros y todo lo que es referente a encarnación para ellos, yo los estoy imprimiendo. Bueno, las tazas salen 20 mil guaraní, el llavero sale 10 mil, con vista, con palabras que dicen recuerdo de encarnación. Yo estuve acá en la playa y también acá en la remera, como está habiendo, ¿verdad? Y bueno, son precios accesibles para los turistas. Depende del poder adquisitivo de cada uno, ¿verdad? ¿Pero el movimiento cómo está? Y bueno, ahora está empezando por ser hoy día sábado, ¿verdad? Después del mediodía van llegando la gente porque ya se desocupan de sus actividades laborales, ¿verdad? Entonces empieza la tarde y ya sí, hasta la noche. Y el otro día domingo sí, ya empieza más temprano ya. Señalan que los turistas ansían llevarse un recuerdo de la Perla del Sur y pueden hacerlo a un muy bajo costo. ¡Gracias!